Como la pepa del durazno, maestro. Por favor, sí. Vamos, tú mandas, tú mandas. Como la pepa del durazno, mi amor es duro. Como achitoria de amargad está mi vida. Y de aquel pasado que me dejó decepcionada. Después de darme su cariño, me he traicionado. Sin llorar, mi amor, sin llorar. Tócame, tócame, Miguelito. Así es mi vida, así es mi corazón. ¿Qué cosa tienes conmigo? Criticas mi vida, me juzgas sin saber de mí. ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién pesa más en la balanza? Dice la canción. Como soy flaquito, pesa menos. Y acá hay más carnesita. Como achitoria de amargad está mi vida. Como achitoria de amargad está mi vida. Me desconcentras bien. De aquel pasado que me dejó decepcionada. Después de darme su cariño, me has traicionado. Ahora, ¿qué quieres? Esto va para ti, para ti. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué criticas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién pesa más en la balanza? ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué criticas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién pesa más en la balanza? ¿En la pura verdad? ¿Sí o no? Boris Tarazola Mario. ¿Dónde está? Me imagino que está. Brindando con la cervecita. Solo por hoy. Solo por hoy, claro. Solamente por el cumpleaños de Ardón. Y en un día tan importante. Un día inolvidable. ¿Sí o no? Tiene derecho tanto que trabaja Boris. Y también tanto que ayuda. A las personas. Boris Tarazola, un gran hombre. De corazón muy noble. Muy solidario con el prójimo. Así, así. ¡Ahorita! ¡Vueltecita! 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 ¡Chiquita! ¡Vueltecita! 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 Mi amor. Te quiero. Te amo. Te extraño. Yo también. Yo también me amo. Y que vive el amor, señores. Para todas las parejitas enamoradas. Pueden escribirnos el nombre del amor de su vida. Le vamos a mandar saludos. Seguimos.